¡Hola sensuales! Este fin de semana me fui a un festival de música y lo único que comprobé es que es muy complicado ser mujer Es que la verdad, ser en un festival de música es súper complicado por varias razones Número 1 ¿Qué te vas a poner? ¿Cuál va a ser el outfit? Porque la verdad es que las mujeres siempre nos queremos ver bien y no se diga cuando se trata de un festival todo el mundo te va a ver Así que te quieres ver mejor que la persona que vas a estar cantando que tu banda favorita o que tu artista favorito Y por eso las mujeres ponemos casi casi con mucho tiempo anticipación la alarma Si regularmente nos pasamos un poco pues para estas ocasiones nos quedamos aún más Y una vez que encontraste que ponerte es momento de guardar lo que no puede faltar en nuestra bolsa Y con no puede faltar me refiero a tu labial, a tu crema Y ahora sí, llegamos al festival y entramos en modo alerta porque imagínate pararte todavía cerca de una chava que vaya igual o muy similar a ti o a mí Pues no, ¿verdad? No nos desmañanamos para nada Vamos Ahora sí, disfrutas bailas platicas y hasta criticamos un poco durante algunas horas y... Cha-cha-cha-chan Cha-cha-cha-chan Nadie espera ese momento Cha-cha-cha-chan Sí, es música de su plazo pero tenemos que ir al baño ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Al baño! ¿Por qué? La verdad es que deberían de hacer películas películas de horror Sí, de horror Horror Bueno Deberían de hacer películas de terror porque ir al baño es toda, toda una audición El olor El calor Llegas al baño y estás para empezar haciendo fila y esperando y luego ya por fin se desocupa uno Llegas abres la puerta y escucha un ruido tipo casi embrujada de que Bueno, no sonó así pero imagínenselo Salen murciélagos y cuanta cosa de adentro y todavía llegamos y parecemos tipo Spiderman tratando de hacer sus poses para no poder tocar nada con torsiones y cuanta cosa La verdad es un tema muy complicado para las mujeres y solamente hacemos eso para poder liberar nuestro sistema O sea, tenemos carros que se manejan solos y podemos contactar a cualquier persona en cualquier parte del mundo pero el baño portátil sigue pareciendo el antiguero ¡Ajá! Y aparte lo más seguro es que salgas hasta el día siguiente por toda la fila que se hace De hecho No he encontrado No he encontrado una amiga se me hace que se quedaron Otra cosa que también sufrimos las mujeres es que todas las mujeres en los festivales somos chaparritas Como nadie lleva tacones Bueno hay unas locas masoquistas que sí Es casi imposible disfrutar de tu artista favorito con 50 mil hombres adelante de ti que están mucho más altos Lo bueno es que todavía hay hombres que dejan que te subas a sus hombros para que tú puedas disfrutar del concierto ¡Ay! Qué complicado de ser mujer Pero qué bueno que lo soy ¿Cuántos de ustedes no han pasado por lo mismo? Platíquenme ¿Cuáles son sus cosas complicadas? ¡Vaís sensuales!